Emprender un negocio es el sueño que muchas personas tienen por alcanzar y el éxito por el mismo es la meta a llegar. Esa es la historia de cómo cuatro hermanos que con mucha determinación pudieron lograr. Edwin Tohom Kik es un guatemalteco originario de Totonicapán, quien llevó a los Estados Unidos hace 17 años, tiempo en el que ha salido adelante con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo. A sus 33 años ha logrado alcanzar el sueño americano junto a sus hermanos. Yo soy de Totonicapán, una aldea que se llama Chimente. Yo me emigré acá por cuestión de la economía, que fue por ese motivo emigré acá para buscar un mejor futuro. Y gracias a Dios yo tenía anhelo en el corazón de hacer algo en la vida. El concepto de comida rápida que han iniciado en la Gran Manzana y cuyo emprendimiento ha sido el resultado del trabajo en equipo y hermandad, es lo que define a este nuevo negocio. Y es que iniciar una empresa en esta ciudad conlleva sus retos. Esta historia comenzó, o este proceso comenzó desde el año 2010. A través del fútbol conocí a un amigo argentino, y de ahí él fue el que abrió este restaurante en el 2010, pero con otro nombre, y yo me quedé trabajando ahí durante nueve años. Edwin comenta que al llegar la pandemia de COVID-19, el negocio que funcionaba en su mismo lugar de trabajo quebró, y en ese momento tuvo la oportunidad junto a sus hermanos de adquirirlo, ya que contaban con el capital, la experiencia y la intención para hacerlo. Con dos restaurantes ubicados en Brooklyn, uno en el downtown, en el que sus centenares de clientes llegan a disfrutar del exquisito sabor del pollo asado, el cual es una receta familiar. Y de esta forma fue que nació Chicken Stop. Este es el primer Chicken Stop, lo abrimos en el año 2021. Yo era el único que sabía todo el movimiento, pero de ahí, conforme el tiempo, hemos encontrado el sistema. Nos dividimos el trabajo con mis hermanos. Acá estamos cuatro hermanos, y gracias a Dios tenemos una buena armonía, y es así como hemos sobresalido trabajando juntos. Edwin atribuye que el éxito de este negocio es gracias al apoyo de sus hermanos, quienes laboran junto con él, así como de sus colaboradores que están junto a ellos en esta aventura empresarial, y exhorta a los guatemaltecos y latinoamericanos a luchar por alcanzar los objetivos hasta lograrlos. A todos los hispanos que han inmigrado acá en los Estados Unidos, todo se puede. Si alguien tiene el anhelo de abrir, no importa lo que sea, un negocio pequeño, grande, todo se puede. Este es el país de las oportunidades. Para los emprendedores, el resultado de un arduo trabajo y deseos por salir adelante son una receta para alcanzar el éxito, como lo ha sido para Edwin y sus hermanos. En la ciudad de Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.